La alegría musical que se hace presente en el comienzo, subiendo, como bien les comentaba, al escenario de nuestro En Contacto, una referente de la música tropical, consagrada cantante de música tropical en Argentina, que está presentando en estos días su última producción, Pura Sabrosura, que justamente está ligado, tiene que ver con estos días especiales de primavera. En su trayectoria artística, en televisión y en cine, actuó con grandes de la escena nacional argentina, capos cómicos como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Dringue Farías y Adolfo Stray. En el aire, entonces, el contacto, el diálogo, la entrevista con Lía Cruzet, algo de su música, y luego sigue el desfile de estrellas en el aire de En Contacto. Número uno de la música tropical, Lía Cruzet, el gusto de saludarte, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Encantada de escucharte. Muy bien, queremos saber cómo estás viviendo el éxito de tu último CD, Pura Sabrosura. Muy bien, muy bien, se está en plena discusión, está sonando en todas las radios, y estoy haciendo algunos programas de televisión también para su presentación, están haciendo la publicidad en el programa de cumbia del Canal 2, y la verdad que está marchando bien, muy bien. Y seguís siempre con presentaciones por todo el país y con ese estilo personal que te caracteriza, además con un sonido bastante renovado. Tiene mi estilo personal y tiene también la onda que se usa en este momento, tiene un poquitito de todo. Está bastante completo. Y justamente del contacto con Lía Cruzet, por supuesto, vamos a compartir algo de su música antes de poder disfrutar de nuestro segundo invitado especial en el aire de este especial, de especiales justamente Primavera en Conta. Pero mire cómo luce esa figura, cómo vuelve las caderas al bailar, esa negra que es tan linda es la locura, cuando baila tiene fuerza duracán, puede notar, puede notar que se agotar, y qué ritmo lo disfruta de verdad, esa negra se hace un poco bien avanzar, pero para y no para de bailar. Pura tablosura, puro bandidón, es que se tal linda no se alegra el corazón. Pura tablosura, puro bandidón, hay compadre mire nada más que ser lindón. Pura tablosura, puro bandidón, Pura tablosura, puro bandidón, hay compadre mire nada más que ser lindón.